Bolivia Dame en mi corazón Esta canción que yo canto La brindo con amor A mi patria Bolivia Te quiero con pasión A mi patria Bolivia Te quiero con pasión La llevo en mi corazón Y le doy mi inspiración Quiere mi patria Bolivia Como la quiero yo Quiere mi patria Bolivia Como la quiero yo Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Quiere mi patria Bolivia Como la quiero yo Viva mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, que quiero con pasión A mi patria Bolivia, que quiero con pasión La llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Quiera mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo